Hola que tal señores, espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy, yo soy Cheto y sean bienvenidos a un nuevo video Pues bueno, tiene bastante tiempo que no traemos ninguna serie en el canal dedicada principalmente a mejorar O sea, ya tiene bastante que no traemos ningún consejo, pero que me ha enfocado bastante en tratar de subir y mejorar mi jugabilidad en el juego Y el hacer esta clase de videos me toma bastante, bastante tiempo, más que nada la realización del guión que yo escribo para poder hacerlo de manera correcta Pero bueno, hoy traemos un video de esos que tanto les gusta y que también a mí me gusta hacer bastante De hecho, este video es bastante interesante porque mucha gente me ha escrito por mensaje personal Que si no sabes, me puedes escribir directamente a mi página de Twitter que va a estar aquí en la descripción O a mi página de Instagram que va a estar también aquí en la descripción Son las dos redes sociales donde contesto aún más rápido y también me puedes escribir por Facebook si tienes pues alguna duda Normalmente trato de contestar esas dudas por mensajes y si no lo hago por mensajes pues traigo un video Para poder contestarlo de manera más general cuando la duda se repite bastante Pues nada, hoy vamos a estar hablando de cómo salir de rangos estancados, cómo no estancarte en esos rangos Y te voy a decir 5 cosas que probablemente no te ayudan a superar o a mejorar para poder subir de rango Así que pues nada, ya me presenté, soy Cheto y pues comenzamos Vamos a comenzar con el primer consejo o la primera cosa que podrías estar haciendo mal Pues bueno, es la falta de habilidad disparando Venga, que tener aim y tener muy buena puntería es algo que a todos nos va a beneficiar Y no tenerla obviamente nos va a estancar Para eso yo creo que deberías hacer ciertas cosas para corregir tu aim De hecho aquí en el canal tenemos bastantes videos de configuraciones, de sensibilidades Si eres un jugador con mando o también si eres un jugador de PC Pues deberías probar a lo mejor cambiar ciertas sensibilidades A veces queremos jugar con sensibilidades altas porque creemos que la movilidad es mucho mejor que el aim Pero también ponte a pensar un poquito que pues en tu caso Si te estás estancando en un oro, en un platino, en un diamante Creo que deberías enfocarte un poco más en tu puntería Y vamos a ver qué pasa, a lo mejor aumentando tu puntería, bajando un poco la sensibilidad Puedes subir o pasar de rango y ya no estar estancado como pues estabas acostumbrado a hacerlo Esto te lo recomiendo principalmente porque mucha gente piensa que voltear rápido o moverse de manera más rápida Va a hacer que mejores en el juego Pero el juego principalmente es un juego de disparos Y si es cierto que yo he hablado en otros videos que este juego se compone de todo de movilidad y de aim Pero de qué te sirve moverte tanto si no disparas bien Siempre tiene que haber un balance, un balance entre la movilidad y entre el aim Así que si ves que te falla mucho el hecho de matar gente o sientes que no atinas mucho Te doy dos opciones O métete a campo de tiro a jugar con un compañero 2-3 horas diarias durante 5 días Y créeme que vas a mejorar tu aim porque lo vas a mejorar Si no tienes este tiempo trata de dedicarle mínimo a campo de tiro unos 20-30 minutos antes de comenzar tus partidas Jugando con un compañero, haciéndose un 1v1, usando todas las armas, todo el tipo de miras Trata de jugar sin aditamentos, con aditamentos Porque también el cambio de armas constante y no adaptarse a las diferentes armas Hace que seas pues obviamente un poco malo en las partidas Por ejemplo, si estás acostumbrado a solamente usar el R99 y GEMBLOCK y no encuentras esas armas Significa que no vas a poder hacer mucho en las partidas Porque van a haber situaciones donde no te van a tocar esas armas de primera instancia Y el no tener esas armas obviamente te va a poner en una desventaja mucho mayor Por eso es bueno meterte a practicar al campo de tiro con las diferentes armas que existen en el juego Y eso te ayudará bastante, bastante a mejorar Y como les comentaba al principio, pues también el hecho de bajar las sensibilidades Tener la sensibilidad un poquito más bajita va a ayudar un poquito más a tu aim Y va a ayudar un poquito más a que puedas hacer mucho, mucho daño en ciertas situaciones Entonces, el aim es importante Es de cierta forma un 50-50 50-50 de aim, 50 de movilidad Y esto tienes que tenerlo muy muy en claro Que las sensibilidades altas no te dan movilidad Recuerda que una sensibilidad alta lo único que te ayuda es a la reacción A reaccionar mayor Y si lo pones en una balanza Tener una sensibilidad alta lo único que te va a ayudar es voltear rápido En dado caso que tengas un enemigo por la espalda Pero normalmente los enfrentamientos son cara a cara Entonces, en este punto de vista En la balanza tenemos más enfrentamientos cara a cara Que enfrentamientos donde tengas que voltearte rápido para poder reaccionar Entonces, si en una partida normalmente te enfrentas a 10 personas De esas 10 pudiste haber volteado rápidamente solamente dos veces Puede ser Entonces, siempre es más conveniente donde se incline más la balanza Al hecho de que apuntar es mejor que voltearse Simplemente es un punto de vista Y espero lo tomen en cuenta y espero les sirva El siguiente punto va para la gente que juega en equipo Y es la falta de comunicación Y Apex Legends en ranks Mucha gente se decide jugarla solo Y bueno, está bien Si estás jugando solo y estás estancado Bueno, esa es la principal razón por la cual estás estancado Porque estás solo Pero si juegas en equipo y estás estancado También la falta de comunicación juega un papel importante Si no tienes equipo Te recuerdo que tenemos un grupo Que se llama Apex Legends Comunidad Española Oficial Que el link va a estar aquí también en la descripción Para que te unes y a lo mejor consigas equipo por allá O te puedes unir a mi servidor de Discord Porque también hay gente luego para jugar Pues bueno, les comentaba Este punto es bastante importante Porque la comunicación no solamente es Lo dejé a tiro o ayúdeme por aquí La comunicación también va más allá a callouts Como te estoy acompañando, estoy atrás de ti Hacer sentir seguro a tu aliado De hecho, si te das cuenta En esta partida Cuando estamos jugando Los tres avanzamos por un mismo lado Por un mismo lado Significa haciéndole focus a la misma persona Sacamos los tres contra tres muy limpios Y de forma muy fácil Porque los tres estamos viendo hacia el mismo lugar Es decir, nos estamos dirigiendo hacia la misma zona Y el enemigo que se ponga enfrente de nosotros Lo vamos a destruir Si un equipo completo le apunta a un enemigo Lo más probable es que ese enemigo dure vivo Aproximadamente unos dos O hasta mucho un segundo Es por eso que la comunicación es importante Siempre decir Estoy avanzando por aquí Estoy pushando por acá Ayúdame Siempre la palabra Ayúdame Ven conmigo Avanza conmigo Va a dar mucha información a tus compañeros Ya que esta información Hace que principalmente Puedan hacer y generar la misma acción Es un juego de equipo Y mientras más sincronizados estén Va a ser mucho, mucho mejor Por eso la comunicación es importante Dentro del Apex Legends Y más que nada en las ranks Porque pues no solamente es matar, 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 matar Yo solo Porque de hecho es muy difícil Matar tú solo a un equipo bueno Así que recuerda que siempre La ayuda y el soporte de tu equipo Puede ser muy, muy importante Otro punto importante Que siento que falla bastante en las ranks Y que a la gente le estanca mucho Es una mala selección de leyendas Si es cierto que tenemos Diferentes metas ahora en la rank Ahora podemos jugar muy pasivo con Caustic O muy agresivo con Revenant y Crypto Yo creo que esto Podríamos decir que va más enfocado a la gente Con un poquito de nivel mayor Yo no me considero una persona Que pueda ir con Crypto y con Revenant Durante toda la partida Porque sé que no tengo ese skill gap Mi skill gap es un poco más de pensar Por eso me gusta usar mucho a Gibi Porque Gibi da mucha estabilidad en los juegos Y eso es lo que tienes que ponerte a pensar tú ¿Cuáles son tus habilidades principales Dentro del juego? ¿Qué es lo que tú puedes aportar más? Tú eres mejor aguantando atrás Aguantando en medio Avanzando Pero siendo de manera congruente No decir Si yo soy muy bueno rushando Y vas y te mueres Luego en 3 segundos No El que es bueno rushando Normalmente tiene la posibilidad De entrar a un engage A un enfrentamiento A hacer 2-3 kills O hacer mucho daño Y salirse Es normalmente el que no usa la grade Yo uso grade Yo uso Gibi Yo uso lifeline Porque siento que puedo adaptarme De diferente forma Al playstyle De la gente con la que estoy jugando Eso es lo que tú deberías pensar Al momento que vas a escoger una leyenda Saber cómo es tu manera de jugar Saber cómo es la manera de jugar Con la gente que estás jugando Y eso te va a beneficiar bastante En un futuro Por eso La selección de leyendas Es muy pero muy importante Recuerda que la selección de leyenda Depende mucho de ti Y obviamente La que tú te quieras poner Yo no te voy a decir que está mal Cada quien es libre De ponerse la leyenda que sea Solamente ten en cuenta dos cositas ¿Qué tan bueno eres con esa leyenda? ¿Y qué puedes aportar al equipo Con esa leyenda? Si estas dos preguntas Se contestan Dentro de tu lógica Créeme que es una leyenda muy buena Puedes ponerte la leyenda que gustes Y simplemente Trata de sacarle el mayor provecho Otra de las cosas que yo he visto Que la verdad Fallan bastante Que es en el posicionamiento El dónde posicionarte El qué hacer Hay que siempre tener en cuenta Que nunca se debe rotar primero Por ejemplo En esta zona Nosotros tenemos dos equipos de enfrente Y nos vamos hasta el final de la zona ¿Por qué? Eso se llama jugar en el edge Jugar hasta el final Porque obviamente El equipo que entre primero Es el equipo que tiene que pelear Si hubiera un equipo aquí adentro Donde estoy apuntando Nosotros estaríamos disparando A ese equipo Y el otro equipo que está del otro lado Estaría disparándole también a ese equipo No rotar siempre primero Es muy importante Dentro de los círculos finales El círculo 4 El círculo 3 El círculo 5 Es muy difícil rotar Cuando la cantidad de equipos A veces en esos círculos Es alta No rotar de último En los círculos preliminares O sea Cuando está comenzando la partida No rotar de último ¿Por qué? Porque la gente te puede esperar En la zona Y te puede hacer mucho, mucho daño En pocas palabras Dentro de los primeros 3 círculos No rotar de último Tratar de siempre rotar primero Y tratar de siempre tener una posición Para tú esperar a la gente Que viene de la tormenta Dentro de los círculos finales Por encima del tercero No rotar de primero Porque obviamente Tú vas a hacer el focus En esa partida Y te van a acabar Es una lógica bastante, bastante buena Y que creo que nunca le he dado En ningún video de consejos Así que en esta te la doy Trata de cuidar ese tipo De las rotaciones Y el posicionamiento Trata de colocarte siempre En lugares donde haya rocas Cualquier roca puede servirte Como una cobertura Y si han dado caso Ahorita que es la rank zone En World's Edge Recuerda que Gibraltar Es la leyenda Que puede ayudarte Más a estabilizarte En cualquier tipo de partida Por la cúpula Y de hecho Aquí en esta partida Se nota Porque la cúpula Nos estabiliza muchísimo Cuando tenemos Los dos equipos Enfrente Entonces Si ves que El hecho del posicionamiento Se te está complicando Y no puedes Como que seleccionar Las zonas bien Para saber en qué posición Estás mejor Trata de ponerte a Gibraltar A lo mejor Esta leyenda Puede ayudarte mucho A mejorar tu nivel de juego Lo último De lo que voy a hablar En este juego Y que es un factor Bastante importante Más allá de todos Los que te mencioné Es la suerte Este es un juego Es un Battle Royale Y los Battle Royale Dependen bastante De la suerte O sea Tú como equipo Siempre va a haber un factor Que la suerte Va a ser muy importante Por ejemplo En este lugar Y en esta posición Donde estamos Si los dos equipos Nos hubieran avanzado A lo mejor Estuviéramos muertos Pero gracias a Dios Ningún equipo nos avanzó Eso es muy sustancial Entonces La suerte es un factor Importante en este juego Simplemente es lo que Quiero dejar bastante en claro Y la suerte Ser muy muy importante Recuerda que esto Puede jugarte en contra O puede jugarte a favor Cuando te juegue en contra Y veas que estás teniendo Mucha mala suerte En un juego O en una partida O en el día en general Mejor distráete Vete a jugar sociales Vete a relajar un rato Porque a veces Este factor mental Es muy importante Y muy influyente Y la suerte hace Que te bajonees Porque las jugadas No salen como quieres Y al bajonearte Automáticamente No vas a estar jugando A tu máxima capacidad A tu máximo potencial Por ende Deberías mejor Tomarte un descanso Y si La suerte es muy importante No es el factor principal Pero puede determinar Muchas muchas veces Partidas muy buenas Como que no te toque Un círculo Como que no te toque Una posición buena Apex Legends Es un juego bastante situacional Y tiende a ser muy difícil Por este aspecto Pero pues nada Espero que estos consejos Te hayan servido bastante Y te hayan ayudado Mucho en tu jugabilidad Recuerda que soy cheto Y lo más probable Es que yo estoy en stream En este preciso momento Por Twitch Si quieres pasarte Lo más probable Es que esté jugando Un poquito de ranks Por allá Pues nada Les recomiendo No soy el mejor jugador Del mundo Pero trato de traer Mis conocimientos Para que ustedes Mejoren Simplemente Por gusto A lo que hago Ahí la guachamos Gente bonita Bye It's the final countdown Tiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiretiret